Frente al requerimiento del Ministerio de Educación, Nicolás Trota, de facilitarle las instalaciones del Museo Malvinas para la instalación de impresoras 3D para la construcción de mascarillas de protección, no dudamos un instante porque creemos que en la emergencia sanitaria, desde Cultura tenemos que dar esta respuesta, sin descuidar nuestra especificidad que es la defensa de la cultura. Estamos aquí en EducLab, esta iniciativa que está llevando adelante el Ministerio de Educación, a partir del INET, EDUCAR, el Ministerio de Cultura, a partir de la participación también del Museo de Malvinas, donde hemos instalado más de mil impresoras 3D para imprimir insumos sanitarios. En el marco de la pandemia estamos convencidos que tenemos que utilizar todos los recursos todas las herramientas que tiene el Estado para enfrentar este desafío impensado.